¡Bienvenido a Curso de Gologones para Polano China! Acabamos de ver cómo dos jubilados chinos se entretienen haciendo Tai Chi. Veamos ahora la misma escena con dos jubilados oligoneses. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí! ¡Ay, hoy, tú! ¡Uy, tú! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira ahí! ¡Pero chico, echa más mortero! ¡Que se te corta, Vicky! A primera vista puede parecer que chino y olegoneses somos iguales, pero hay diferencias. Mientras chino se entretiene haciendo Tai Chi... ¡Chao, guau, tío! Olegoneses entretiene viendo las obras desde la valla. ¡Chao, guau, tío! Además, el lugar elegido por los jubilados chinos suele ser siempre el mismo parque. Y el lugar elegido por los olegoneses es itinerante, depende de la obra donde esté. Pero hay más diferencias. Veamos ahora una escena de dos trabajadores chinos. ¡Chao, pin! Tú trabajas duro, tú no descansas. Hoy es día de fiesta, día del dragón. No, yo no descansar, yo trabajar en día del dragón para gran orgullo nacional. Yo comprendo a ti, pero tú tienes hijos, tú no ve a tus hijos si tú no tienes fiesta. No, yo sí que ve a mi hijo, porque yo traigo a hijos aquí cada día para trabajar y todo construir gran mulalla china. La familia que trabaja unidad permanece unidad. Todos trabajando en honor a la gran mulalla. Ya lo ven, chinos son trabajadores. Valora trabajo. Fiestas no importa para chino. Pero veamos la misma escena en estilo legones. ¡Chao, pin! ¡Hijo mío, pero se puede saber qué haces! ¡Que no das palo al agua! Es que estoy pensando yo, ahora para las fiestas del dragón. Sí. Si me cojo los tres días que tengo de asuntos propios, que no los he cogido aún. Sí. Empalmo ya con el día de la pagoda. Sí. El día de la pagoda me empalma con el año nuevo chino, coño, que me pego un mes y medio de vacaciones. Jodo, pues no está mal pensado, ¿no? Sí. Y ¿sabes lo que quiero hacer también? Para el día tres delicias... Sí. ...como cae el martes, me he enterado que si pides un día porque estás haciendo una mudanza te lo dan. Sí. Entonces yo lo pido y tengo puente. No, no. No, porque el día tres delicias lo quitaron de fiesta hace ya años. No jodas, serán cabrones. ¿Sabes lo que lo puedes hacer? Igual, pero el día de Santianamén. ¿Ah, sí? Claro, este año Santianamén cae en jueves. Entonces yo el viernes me lo he pedido por moscosos y así, mira, oye, cuatro días que me cojo, ¿me entiendes? Hombre, claro. No, pues además mira para Santianamén que hace bueno. Sí. Cuatro dícar de playa que me va a pegar, menudo puente. ¡Hombre! Ya vemos que en Olegón no hay tanta ansia por trabajar, les gusta más librar. Pero hay más diferencias. Vamos otra vez a la escena de los jubilados chinos. Yo sentí el gran orgullo por el gran mulalla china. Gran mulalla china, hecha por todos los chinos, símbolos de nuestro pueblo. Gran mulalla china, se puede ver desde el espacio. Gran mulalla china, pervivir siglos y siglos para siempre. Gran mulalla china, orgullo de nuestra nación. Ya lo ven, orgullo del trabajo en común, de la obra bien hecha. Pero veamos la misma escena en estilo Olegones. Madre, qué zocotroco. Pero bueno... Pero tantos años llevan construyendo para hacer esa mierda. Pero eso se les va a caer. Fíjate lo que te digo, son dos días y se les cae. Hombre, bueno, y si no se cae solo, eso lo tirará el gobierno que entre. Porque aquí pasa siempre lo mismo. Lo que ha construido el gobierno viejo, llega uno nuevo y lo tira. A ver, bueno, en el caso de China, poco cambio de gobierno hay. Bueno, sí, eso sí. Pero ¿sabes qué lo tirará si no lo tira el gobierno? Los gamberros, que aquí gamberros hay a millones. Eso sí, pero vamos, que tampoco se pierde gran cosa, ¿me entiendes? No se va a perder, cuatro piedras mal puestas. Ya lo ven. Como dijo Mao Tse Tung, para el chino, el fluto de su trabajo le llena de orgullo. Y para el Olegones, trabajar tanto es hacerle el capullo. Hasta la próxima semana. Oye, ¿y el Mao ese quién es, pues, que lo nombran tanto? Mao era un fabricante de cervezas. Pero vamos, la cerveza regulera. Sí. Yo era más de las que hacía Ámbar, José Luis Ámbar. José Luis Ámbar. Sí, ¿no lo conoces? Sí.